Jaila María Mompié en 23 y M con la charanga banera por supuesto, un detalle porque si no es aquí Tú dices que eres loco, dime quién te lo contó Tú dices que eres loco, dime quién te lo contó Te equivocaste papito, aquí la loca soy yo Te equivocaste papito, aquí la loca soy yo Loco como tú, al ser mal de una loca como yo Mira mami, ahí hacemos buena pareja Somos un dúo de locos, hacemos buena pareja Somos un dúo de locos y nadie puede negarlo Tenemos de todo un poco y nadie puede negarlo Somos uno para el otro Como tú, como tú, al ser mal de una loca como yo Para un papi loco como tú, al ser mal de una loca como yo Con sabor Para un loco como tú, al ser mal de una loca como yo Mira, hay una loca como frente que me quiere y que me agarra Eso soy yo Como tú, al ser mal de una loca como yo Si estás filmando, déjalo que corra que si estás loco yo Me lo llevo tan a zorra Mira, aquí te lo llevo, lo llevo Mira, aquí te lo llevo, lo llevo Mira como dice Porque somos locos Ay, pero que loco Irremediablemente loco Como si eres uno más de loco Ay, a mí, a mí me gusta tu locura A ti te gusta mi cintura Todo el mundo bailando así Que los locos ya están aquí Aunque estemos locos Seguro que sí Ay, pero que loco Irremediablemente loco Somos el uno para el otro Nosotros Somos locos Somos una crisis loca Si eso es lo que te toca Vive la vida loca, loca, loca ¿Cómo estamos locos? Seguro que sí Ay, pero que loco Irremediablemente loco Somos el uno para el otro Yo me tomamos crazy, papi, crazy Y allá tú Y en mí me pelote Y al final estamos locos Que se mande Loco, loquito, loco Si es tu gozadera Y en mí me pelote Y al final estamos locos Para que Loco, loquito, loco Si es tu gozadera Y en mí me pelote Y en mí me pelote Y en mí me pelote Y al final estamos locos ¿Sabes qué? Loco, loquito, loco Loco, loco Y al final estamos locos Loco, loquito, loco Pero que pinta Pero que pinta Pero que toque Loco, loquito, loco Pero que pinta Pero que toque Así Loco, loquito, loco Pero que pinta Pero que pinta Pero que toque Loco, loquito, loco Pero que pinta Pero que toque Loco, loquito, loco ¡Qué sabrosura! ¡Ay, na' más! ¡Sí! ¡Los manos pa' arriba! ¡Todos los locos de mi Cuba! Y de 23 y M ¡Sí! ¡Mira! ¡Atención, vaca! ¿Tú sabes cómo dice? ¡Ay, lo cansa ya! ¿Cómo? ¡Loco es él! ¡Mira! Pero entre marido y mujer Nadie se debe meter ¡Vamos! Lo que sea Lo que sea Pero entre marido y mujer ¿Qué? Nadie se debe meter ¡Viste otra vez! Lo que sea Dale, ¿qué fue? Lo que sea ¡Ay, mira! Entre marido y mujer ¡Combra dos! Nadie se debe meter ¡Ay, mira! ¡Combra dos! Pero entre marido y mujer ¿Qué? ¿Cómo? Nadie se debe meter ¡Oh! Pero entre marido y mujer ¿Cómo es? Nadie se debe meter ¡Ay, mira! Pero entre marido y mujer Nadie se debe meter ¡Oh! Pero entre marido y mujer Nadie se debe meter ¿Cómo es? Para un loco como tú Hace parte una loca como yo ¡Eso! ¡Seguro! Que tenga sabor Que tenga amendo Al loco como tú Hace parte una loca como yo ¡Te doy! ¡Muñe chämän! ¡Buenas compensaciones! Gracias.